Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda a discreción. Vamos a hacer algo mejor que enterrar algo, lo que vamos a hacer chicos el día de hoy es que vamos a enterrar a todos cada uno de los monstruos de Rainbow Friends juntos bajo la tierra y veremos que es lo que les pasa a todos a la vez. ¿Están listos? ¡Vamos a comenzar! ¡Rompe, rompe, rompe! Hay que hacer un agujero pero enorme, chavalón, ¿eh? Tiene que ser gigante, amigo. ¿Cuál gigante, bro? Tiene que ser, pero es... ¡Enorme, amigo! Tiene que ser aquí más grande que la casa de Arcángel, bro. Vamos a romper todo esto, ¿vale? Mira, vamos a romperlo. ¡Qué bonito! Mira, ahí lo tenemos. Están a matar entre sí, son muchísimos. ¿Tú crees? Lo que me da miedo es poner a Red con todos los demás porque sabes que Red es como el pana que se llama con los monstruos, ¿no? Entonces lo van a apunar, bro. ¿Y llevan mal con ellos? ¡No, pobrecito! No se lo van a comer, así como tú te comiste a tu hamburguesa. A ver... Lo van a comer, bro. Se lo van a comer. Vamos a romper todo esto de acá, bro. Es muy profundo, amigo. Tampoco tan profundo. Nunca vamos a romper esto, amigo, de verdad, ¿eh? Jamás. Bro, es que te has pasado un poco, creo, ¿eh? Bro, no pasa. Sigamos, ya. Sigamos. No pasa nada, bro. Bro, eres muy parecido a Osito Perú, ¿eh? No es broma esto, ¿eh? Obvio, obvio, amigo. También me parezco un poco, creo, ¿eh? A lo lejos, pero sí. Tú eres muy parecido a esto. La verdad que sí. Eso lo estaba pensando hace poco, de hecho. Y creo que sí, chicos. Pongan en los comentarios. ¿A quién me parezco, chicos? Por favor, pongan en los comentarios. ¿A quién se parece Gamefer? Me pareceré yo a John Cena, ¿te imaginas? ¿Qué va, bro? ¿Qué va? Me parezco a Lionel Messi. ¿Te imaginas, bro? Sí, amigo. ¿Por qué no? Pero están hortas las tarjetas del mundial Y a un amigo le salió Neymar a la primera, amigo No entiendo nada Vas a romper más de la cuenta con la TNT, amigo No, amigo, ojo Bueno Vamos a poner acá weather clear para que se quite La lluvia La lluvia sale al caminar Me compré un millón de sobres Sin ningún jugador de Guatemala, amigo No puede ser, amigo Qué triste Ahí me salió uno de Guatemala, amigo Pero que se comienza en realidad y ahora sale el mundial Y no le dijo a nadie Vale, vamos a ir por acá Sí, 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 sí Se fue a otro país a vivir y todo, ¿eh? En el 5 de Guatemala no le dijo a nadie, bro No te puedo decir que es porque no lo sacan del mundial Pero pues ahí está Por romper Sí, sí, sí Yo nunca podía ir a la mujer ¿Sabes por qué? Yo creo que no puedo jugar fútbol por mi rodilla Se me cae Se me cae la rodilla Se me hace pum Y adiós, se me cayó No, hermano No te puede pasar eso Eh, pero ya me ha pasado, bro ¿De qué te estás riendo, eh? No, se está atorando Le dio la enfermedad por... Creo que le dije No puedo creerlo Esto está muy feo, ¿eh? O sea, estamos ya una hora rompiendo Esto no se rompe, bro ¿Qué nos pasa? Estamos un poco locos Muchísimo, amigo Es que es gigante Pero mira, ya hicimos Ya rompimos la mayoría Te lagueo, te lagueo, te lagueo, te lagueo Me te lagueo, te lagueo, te lagueo Ahí está Bueno, entonces Vamos a cerrar aquí a los... Son seis monstruos, creo, eh De momento A los seis monstruos, amigo Ya fue Let's go A ver Ay, 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 ay Ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Vale, igual, chicos Si quieren que juntemos Encerrados Durante 24 horas Por ejemplo Al hombre de la ventana Con los de Rainbow Friends Pónganlo en los comentarios Y vamos a estar haciéndolo Igual, este Y te faltó un... Oye, amigo Te faltó un hoyo Señor dibujo No puedo creerlo No, así no se tapa Señor dibujo, por favor Bueno Igual, si quieren que juntemos A los de Rainbow Friends Con los de Poppy Playtime O lo que sea Pónganlo en los comentarios ¿Qué combinación les gustaría ver? Rainbow Friends Como Sponka De True Ingredients O Sonic.exe O ponganlo en los comentarios Lo voy a estar leyendo a todos, chicos Nada ¿Estás listo, mi querido? Bueno El problema es que ahora Decorar esto Va a ser un gran problema Me diría que será solo de un bloque Amigo, para que fuera más fácil Vamos a ponerlo con bloque de ladrillo ¿Te parece todo aquí? Para que sea más una prisión, amigo Esto es lo que mira Para que parezca más una prisión Ahí medio dark ¿Vale? Vamos a ir Llevando todo esto de acá De bloque de ladrillo, amigo God Vale, vamos a ir rompiendo acá Chicos, la verdad es que Está muy God esto Vamos a ir rompiendo Todo esto de acá Para poder ir viendo Así que vamos a romper Bro Rompo, rompo, rompo Rompo Rompo, pa, pa, pa Muchísimo, amigo Muchísimo Yo creo que nos mandamos un poquito Con el tamaño de eso Tú te exageraste Yo te dije, Roy Tú No, está bien Sí, soy el señor dibujo Soy un oso de color blanco Soy un oso de color blanco Y puedo hacer lo que quiera Y dije Bueno, pues ya está, ¿no? Pues cada quien Mira, ahí está God, ¿eh? Vamos a ir tapando Ahora faltan las paredes Esto va a ser exageradísimamente Exagerado Un Warladite no que haría nada mal acá, ¿eh? La verdad Un Warladite, amigo Hacemos esto en un segundo, ¿eh? Un segundo Ya tenemos todo Pero lastimos Estamos en Bedrock En Bedrock No hay Warladite Que yo conozca Por lo mejor sí Pero no lo conozco Así que Efecita No, ese era mi lugar Señor, por favor Amigo, te robaste mi lugar A ver Deja ser tú entre medias Estoy esperando Me hace falta, bro Por favor Ahora vamos hasta aquí Let's go Let's go What's up, señor dibujo Let's go Pero me pasa mucho Que me duermo en las tardes Últimamente, chicos Bueno, aquí en los comentarios Ustedes también se quedan dormidos En las tardes También pasa demasiado Y no me pasaba hace mucho tiempo eso, ¿eh? Vale Claro, yo no duermo nada Yo duermo Duermo dos horas al día ¿Te imaginas? No, duermo más Duermo más Duermo más Duermo como ocho Duermo como entre seis a ocho Si no, no hay games del gimnasio Y nos sacamos de acá Nos ponemos mamadísimos, amigos Si no hay descanso Solo por eso descanso, chicos Realmente Si ustedes hacen ejercicio Tienen que descansar O no van a crecer nunca Su masa muscular Y no van a ser mamadísimos Así que tienen que descansar Es muy importante Y comer bien también Tienen que comer así bonito Evitar comer mucha, mucha azúcar, chicos Tienen que comer ahí nomás Poquita azúcar De chill A ver, ahí lo tenemos Mira, mira, mira God ¿Ves, señor de bujo? Nos pasamos, de verdad Nos pasamos demasiado, bro Creo que Creo que Debemos dejarlo ahí, ¿sabes? Es que de verdad, ¿eh? Vamos a hacer esta pared aquí con líneas intermedias Y ya está, ¿sabes? Es que nos hemos pasado tres pueblos, señor dibujo Ya está A ver, vamos a poner acá líneas entremedias Es que, es que también te pasan mucho, señor dibujo Te pasan demasiado, señor dibujo Te pasan mucho, te pasan mucho, amigo ¿Cómo te has pasado? Te has pasado tres palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era haber hecho una construcción más pequeña, señor dibujo A ver, vamos por acá ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, señor dibujo? A ver, cuéntame Creo que esta canción me recuerda a... ¿Te recuerda a tu exnovia? ¿A tu exnovia? ¿A tu bebecita? ¡Hola, bebecita! ¡Hugo! ¿Nunca has tenido novia? God ¿Esta poco? ¿Y única novia? Ha sido el Minecraft Y si, el novio es el Minecraft, nada más he tenido yo Este no ha tenido nunca una novia fuera de Minecraft, literal ¿Vos a poner esto por acá? Chicos, miren qué rápido que vamos Vamos aquí Una bala Vamos rapidísimo Miren, ahí hasta terminé Pero te gané, tal cual, ¿eh? Lo apareces acá ¿Por qué te haces tu primero? Tienes hacks, bro, ¿eh? Tienes hacks, ¿eh? ¡Faltó un novia aquí! ¡Te faltó un novia aquí! ¡Qué asco, qué asco! ¡Te faltó un novia, señor dibujo, por favor! Ahí está Ok Vamos a sacar el techo, bro Porque si no, hasta esto va a tardadísimo Chicos, vamos bastante bien, la verdad O sea, íbamos, creo que ocho minutos Construiendo hasta prisión Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Yo sé qué hacer más O sea, honestamente No te voy a mentir Igual Sí, vamos a tardar más, saludo Mira, mira, mira. Oh, qué fachera que estoy. Ya estoy encerrado, amigo. Ya estoy encerrado. Ahora sí pasa esto. No, por favor, eh. Hay que hacer uno así, amigo. Por favor, por favor. ¿Qué te pasa? No, a mí no, a mí no. ¿Por qué a mí que no? A mí no, a mí no. Mira, entramos acá, pero... Mira, parece alto backroom esto, eh. Mira, mira, parece alto backroom esto, amigo. Dios, no me va a nadar. No me va a nadar, mamá de la 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 emergencia, emergencia. Ok, vamos a poner aquí ranaluces, bro. Pon ranaluces, pon algo ahí. Una ranaluz morada, amigo. Una ranaluz verde mejor esta, amigo. Mira, aquí, mira, mira. Es un backroom, amigo. Es un backroom, amigo. Mira, ahí está, ¿ves? Ahí tenemos las luces colocadísimas. Y ahora vamos a colocar aquí a los monstruos. Y uno va a Orange. Luego a Purple. Para Pink. Blue. Grin. Y Red. Ahí tenemos a todos, bro. Encerradísimos, eh. Encerradísimos, bro. Arriba. Hicimos doble de grande esta prisión. Sí, bro. Sí, 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 sí. ¿Están a pelear? Mira, Red ya se apartó el grupo. Como que les da miedo a Red. Mira, mira. Sí, no, no. Mira, se están peleando. Corre, corre, corre. Sal, 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 sal. Se están peleando. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Vale, ok. Los que se pelean. Y vamos a dormir rápidamente para que no se mueran, ok? Está aquí una cama. A ver. Una cama anaranjada. Anaranjada. Vamos a poner acá Time Set Night. Y vamos a dormir, señor dibujo. Bueno, chicos. Ya han pasado las 24 horas. Están sonando ruidos bastante raros ahí dentro de la caja. Tengo miedo, señor dibujo. No, amigo. ¿Qué es eso? Es horrible. Tenemos que entrar, eh. 3, 2, 1. Corre, entramos. Bro. What the fuck? No. Bro. ¿Qué les pasó? No, amigo. ¿Qué es eso? No sé qué está pasando, eh. No sé qué está pasando. Bueno, pues, chicos. Pueden ir a ver realmente este video de acá, este de acá. Suscribanse aquí en mi cara. Y chao, chao. No.